Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos ahora los secretos de Adrian Newey se esconden en su libro el indiscutible bestseller no solamente de la Fórmula 1 sino que también de todo el automovilismo y bueno, aparte de ser el diseñador más codiciado de la actual parrilla de la Fórmula 1, Adrian Newey también escribió un libro y es la obra que todo fanático como yo de la Fórmula 1 tiene que tener y leer y bueno, y no soy fanático de Adrian Newey pero me gustaría tenerlo como fanático de la Fórmula 1 que soy y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el legendario ingeniero británico Adrian Newey está en boca de todo, su salida del equipo Red Bull Racing lo transformó en el fichaje más codiciado de la Fórmula 1 y no es para menos si se habla de que posiblemente sea el mejor ingeniero Fórmula 1 de todos los tiempos un hombre que por sí solo acumula más campeonatos mundiales que otros legendarios pilotos como el británico Lewis Hamilton o el alemán Michael Schumacher y bueno, es en definitiva una pieza importante hoy en día que todo piloto, coche o team principal y bueno, y este historial de excelencia se forjó a lo largo de los años con sus innumerables éxitos no solamente con los recientes coches del equipo Red Bull Racing del neilandés Max Verstappen o los de Sebastián Betel previamente sino que también con los McLaren que desafiaron el mundial de 2005 de Fernando Alonso o el famoso Williams FW14B año 1992, uno de los monoplazas más avanzado de la historia de la Fórmula 1 que posee suspensión activa y bueno, pero ¿de dónde viene todo este talento y genialidad al momento de crear alguno de los mejores monoplazas Fórmula 1 de todos los tiempos? bueno, porque por suerte para todos los fanáticos de la Fórmula 1 como yo, Adrian Newey llegó a escribir un libro, su propio libro en el que precisamente describe alguno de aquellos secretos en una obra que ya tiene un título bastante claro como hacer un coche y bueno, ya lleva un tiempo en este mundo pero el libro de Adrian Newey continúa siendo desde su lanzamiento y hasta hoy en día el indiscutible número uno y bestseller de los libros con temáticas acerca del automovilismo deportivo mundial y no es para menos cuando tiene a uno de los grandes genios de la Fórmula 1 contando toda su trayectoria y experiencia diseñando monoplazas y algunos de sus secretos y experiencias dentro de la categoría reina del automovilismo internacional y bueno una forma de comprender cómo funciona la mente un genio del gran circo y una fuente de conocimiento de altísimos quilates que hará la delicia entre los fanáticos como yo a la Fórmula 1 y especialmente de los que les gusta aprender acerca de técnica y diseño porque si bien una parte es una biografía también existe mucho de esto en este libro donde se va degranando las claves que fueron llevando al éxito a diferentes monoplazas y bueno, de hecho una de las cosas que más valoran las personas que lo leyeron las casi 600 valoraciones en Amazon es esta capacidad didáctica del libro aunque de una manera lo suficientemente introductoria como para alguien, como para resultar amena al mayor público posible y bueno, en definitiva café para cafetero que también deja tiempo para hablar acerca de la parte más política de la Fórmula 1 y los entresijos de la máxima categoría del automovilismo internacional y que también destaca por la calidad de impresión y encuadernación del mismísimo libro y bueno, hoy en día se tiene en Amazon por tan solo 28 euros no sé si estará en venta acá en Chile, así que no se sabe a quién esperar para hacerse con el que algunos lectores consideran el mejor libro nunca escrito acerca de la construcción de un monoplaza Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao o ya sea, chao